Hola que tal amigos, hoy les traigo un nuevo video actualizado con la nueva interfaz que se hizo en febrero del 2020 mando una nueva actualización Microsoft, o sea Xbox y aquí pueden ver lo que es mi nuevo estudio, o sea ya cambio muchísimo desde aquel video hasta que ya colgue la pantalla a lo que será la pared en esta ocasión, se acuerdan que esta consola la adquirí en Amazon en el mes de noviembre cuando estaba en las ofertas de Black Friday como les comento es una Xbox One y sale digital, o sea es sin lector de juegos pero venía incluida lo que es Micra, este videojuego es Iron Age, Forza Horizon 3 y en esta ocasión vamos a cantear estos dos códigos que aquí los tengo de manera visible si pueden observar cuando los volteo, aquí tenemos los códigos de 25 dígitos cada uno son válidos para una sola ocasión, es decir que nada más funciona para una vez pero esta cuenta la puedes compartir a tus mejores amigos, a los que les tengas confianza en nuestra Xbox One, les voy a mostrar el nuevo menú los invito a que se queden hasta el final del video para que aprendan las cosas básicas para personas novatas en esta ocasión les traigo dos distintas maneras para llegar al apartado de menú con la nueva interfaz para canjear nuestros códigos o tarjetas de regalo abajo de lo que sería nuestro inicio nos aparece el apartado de tienda, o sea Store y lo que es apretar nuestro mando de Xbox, nos va a aparecer el apartado de Store al lado de mis juegos y aplicaciones seleccionamos con nuestro botón A en cualquiera de las dos que ahí les había mencionado ahora nos va a aparecer lo que serían ofertas, búsquedas, suscripciones o usar un código seleccionamos usar un código, ahora nos va a cargar lo que sería este menú nos va a aparecer esta nueva pantalla, nos dice canjea tu código o tarjeta de regalo y se va a agregar la licencia a nuestro correo electrónico que en ese caso te va a aparecer el de tu perfil que es con el que habías creado tu cuenta de Microsoft escribimos los 25 caracteres y nada más hay que darle a apretar Start y nos va a aparecer esta nueva pantalla y nos dice el juego que obtendrás es Forza Horizon 3 edición estándar y nada más hay que confirmar con nuestro botón A ahora que se esté cargando nos va a aparecer ya puedes seguir adelante y nada más hay que darle lo que cerrar, ahora nos va a agregar lo que será en fila como ven aumentó a un 2 por cuestión de que yo tengo por instalarse lo que será Apex Leñes y en esta ocasión nos va a aparecer lo que será el trailer del videojuego que acabamos de instalar que sería Forza Horizon 3 ahora me fui para atrás le apreté nada más ver de lo que es el trailer del videojuego se han preguntado qué pasa si borramos el videojuego que acabamos de instalar que sea un juego digital en esta ocasión apreté lo que es el mano de guía de Xbox y mis juegos y aplicaciones nos dirigimos y dale en ver todo ahora nos va a aparecer todos los videojuegos que tenemos actualmente instalados o por instalarse con su logotipo del videojuego apreté lo que es el botón Start ahora nos vamos a dirigir a lo que es el apartado Cancelar prácticamente en Cancelar nos va a aparecer para que se borre todo hasta los complementos del mismo videojuego que venía al canjearse en esta ocasión nos vamos a Biblioteca Completa y todos los juegos que posees nos va a aparecer el videojuego actual porque todavía está guardada en nuestra cuenta la licencia de ese juego que es en este caso sería Forza Horizon 3 y vamos a darle lo que es instalar todo nuevamente para quererlo jugar si es tu caso en mi caso si lo quiero jugar y pueden observar lo que sería en fila tenemos lo que es Forza Horizon 3 y su complemento que sería de Halo con el videojuego que les había dicho que se estaba por preinstalar que es Apex Legends por un cambio de temporada ahora voy a canjear lo que es la otra tarjeta de regalo igual escribimos los 25 caracteres y procedemos a hacer lo mismo y nada más confirmar en este caso sería el videojuego sea Off Names y nos va a aparecer lo que es el trailer del videojuego y nos va a aparecer el videojuego y nos va a aparecer lo que es el videojuego y nos va a aparecer lo que es el videojuego y nos va a aparecer lo que es el videojuego y nos va a aparecer lo que es el videojuego y nos va a aparecer lo que es el videojuego y nos va a aparecer lo que es el videojuego y nos va a aparecer lo que es el videojuego y nos va a aparecer lo que es el videojuego y nos va a aparecer lo que es el videojuego y nos va a aparecer lo que es el videojuego y nos va a aparecer lo que es el videojuego y nos va a aparecer lo que es el videojuego y nos va a aparecer lo que es el videojuego ¡Gracias!